Hemos estado haciendo una serie de fiscalizaciones, vamos a estar trabajando todo este feriado de Quiles preocupado de los distintos aspectos que se ven en las fiestas patrias, hemos estado fiscalizando las carnes, hoy estuvimos viendo la ley de alcoholes porque en esta época se consumen productos que se elaboran especialmente para esta fecha y eso es muy importante que todos los alcoholes que se comercializan en locales establecidos han sido ya testeados por el SAC y cuentan con su aprobación, pero sobre todo también estamos trabajando muy unidos como gobierno para tener un 18 seguro, nosotros queremos que este sea un 18 responsable, van a ser varios días feriados, se van a extender las celebraciones, pero nos interesa que tengamos el comportamiento adecuado, que respetemos las normas, si vamos a consumir alcohol no podemos conducir y también respetar las normas del tránsito, nuestra conducta es súper importante para evitar accidentes. Sí, el SAC tiene como función fiscalizar esta normativa, la ley de alcoholes y en cualquiera de las cadenas tanto de la producción como de la distribución y comercialización de las bebidas alcohólicas y de otros tipos de piscos, vinos, etc. Y en cualquier eslabón de la cadena el SAC puede muestrear, tomar muestras para determinar potabilidad de los alcoholes, el etiquetado, etc. Entonces esa determinación o esa muestra se puede hacer tanto en origen, en las plantas, como en locales de ventas como en este caso. Sin duda vamos a tener una gran cantidad de visitas de turistas, alrededor de 250.000 personas en la región de Coquimbo, la gran mayoría en la conurbación, le hacemos un llamado justamente a la responsabilidad a consumir los productos típicos de nuestra zona, particularmente en este caso hoy día el pisco, el emblema de la región de Coquimbo, pero siguiendo las recomendaciones que se han realizado desde la delegación, desde el Servicio de Salud, desde el mismo Ministerio de Agricultura a través del SAC y a partir de las revisiones que ha hecho el SAC, que son variadas, son alrededor de 300 revisiones que se han hecho en la región, ya llevamos al 60% de ellas realizadas efectivamente y que se han identificado en septiembre, podemos dar la seguridad que tanto en el caso de la carne como también en el caso de los alcoholes, pueden consumir seguro estos productos.